A ver, el balance de Chivas en el torneo según la disponibilidad de Gilberto Sepúlveda. Con el Tiba han sido nueve partidos, sin el Tiba han sido siete partidos. La marca con Tiba, cinco, tres y uno, es decir, no ha ganado en cuatro partidos. Solo ha perdido uno. Solo ha perdido uno. Ah, caray. Ok, nada más ha perdido uno. Y sin Tiba han perdido tres. Mejora mucho. Sí, ¿están seguros ustedes de eso? Sí, están los números, ¿no? Qué raro, porque fíjate en el partido. ¿La defensiva número uno del campeonato quién es? América. América, con 11 goles. Comparado con Chivas, ahorita, ¿cómo estaría? Comparado con Chivas, ¿en qué, profesor? Chivas tiene 17 goles recibidos, América 11. 11 contra 17, sí. No sé, pero de estos 11 que tiene América, ¿cuántos goles ha salvado? Ha salvado 25, sí. Yo solo, varios, varios, no varios. Sí, muchos, muchos. Si tuviera una comparación. Varios. Porque a la América le tiran más. Sí, caray. Ahora, yo nada más quiero hacer una pregunta, si es que recuerdan ustedes, ¿verdad? Vean nada más la comparativa entre defensas, ahí está lo que pedió este profesor. Ahí está, recibidos. Goles en contra, 17 y 11. Le han tirado más a la América. Le tiran más a la América. A portería, 60. A portería, 60 tiros. No es un, no es un, bueno, Mario y Tuca no los podrán decir mejor, no es un buen dato que te rematen más o que te rematen más a portería. No, que Malagón sea la figura, no es bueno. Tendría que ser un dato que preocupara a Yardine. No es bueno porque la defensa de la rotulamérica. Pero yo nada más quiero dejar estas preguntas, júzguelas ustedes de venenosa. En el 1-1 contra Santos, ¿quién cometió el error? En la derrota contra Tigres, ¿quién cometió el error? En el empate contra Tijuana, ¿quién cometió el error? En la victoria 3-2, pero hubo dos goles de Toluca, ¿verdad? Pero te fuiste muy atrás, ¿no? ¿Quién cometió los errores? Vamos a ver, ¿quién cometió los errores? Y, ah, ¿y a quién le pasó la pelota en frente, en frentito contra Puebla, donde termina pidiendo la hora? ¿A quién? Yo nada más dejo ahí la pregunta, por si ustedes quieren aseverar que es por el TIVA o es por una colectividad, ¿no? Digo, también es que no es que sus suplentes o todos los compañeros en La Maravilla, Orozco Chiquite... Pero un error grosero del TIVA, yo no recuerdo este torneo. Pues chécale, compadre. Grosero, grosero. Así que tú digas, él fue el totalmente responsable del gol. Mira, ¿te recuerdas los del torneo pasado? No, el torneo pasado, ya. Contra Toluca. Es que... No, 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 pero vamos a la historia de todo el gol. ¿Ah, quieres uno? Este torneo. Yo soy el único, el único quizá que he visto que un defensa central como el TIVA le que coincide que mejora con el TIVA porque tampoco está el pollo briseño. O sea, de alguna manera es verdad, es verdad. Compadre. O sea, no podemos decir que no. Ahora, que el TIVA no está ahí, juega el pollo briseño, le pone muchas ganas, sí, pero no tiene la calidad que probablemente tenga el TIVA. Que es bajita. Sin que el TIVA, digamos, que sea Rafa Márquez. Es bajita, claro. A Rafa Márquez. O sea, Paco Gabrielo lo quiere llevar a esos extremos, no sé qué intereses tenga para decirlo del TIVA. Pero mejora el TIVA con él, sí. Dice que regresó el TIVA. Ah, ok, nada más. ¿Me puedes recordar? Ah, ya, ya, ok, perfecto. No, dos goles en contra de cinco partidos. Contra Querétaro. Uy, qué gran ofensiva de Querétaro. No, pero los demás, Pachuca, Monterrey, América. Monterrey, nada más te quiero recordar que le expulsaron a Monterrey a un jugador, compadre. No sé si te acuerdas de eso, ¿verdad? No sé si me acuerdo, sí me acuerdo. No te acuerdas. Contra América, cero por cero. Nada más te quiero recordar que hubo tres contragolpes de la América que por deficiencias de ejecución de la América no los clava. Pero les pusieron una exhibida ese día a la línea defensiva de Chivas. Chivas, sí, pero qué exhibida. Cero, cero. Ah, ah, cero, cero. ¿Y en CONCACAF cuánto les metió? Y América no metió gol ese día y América le mete gol a todos. Le metió gol a Chivas en la CONCACAF. Y Pachuca, de los más goleadores de este torneo, no le metió a Chivas. Claro, Pachuca venía de CONCACAF. Oye, me gustó esta frase tuya. ¿Cuál, profesor? Por deficiencia ejecutiva no metieron el gol. Esta es buena frase, no la conocía. De ejecución, no ejecutiva, de ejecución. Exacto, la deficiencia ejecutiva de los delanteros de la América. Por eso se salva la defensa. Ah, no pasa nada. Bueno. Pero las deficiencias defensivas ejecutivas del Sepúlveda, estas sí las remarcan, ¿verdad? Yo apelo a que su memoria todavía está al tiro, ¿eh? Profesor, ese cero, cero. Está al tiro. Ese cero, cero, exhibieron a la defensa de Chivas, ¿eh? Gacho. Tres claras de la América, que es culpa de la América que no le mete. Pero las exhibieron gacho, ¿eh? Y no exhibieron a los delanteros que fallaron. Sí, de acuerdo, lo exhiben. Yo le digo que no. Nada más quiero recordar, porque al chivismo le conviene decir, cero, cero en la liga. América les cagó cinco goles en CONCACAF. Tres, cero, la ida. Y cuando pisó el acelerador el segundo tiempo, destrozó la defensa de Chivas. Sí, pero perdió tres, dos. Sí, sí, tres, dos, pero porque quiso. No, no. Les dio chance. Les dio chance. Les dio chance. Les dio chance. Pero tenemos que ser consciente. ¿Qué pasó cuando América pisó el acelerador? Se metió dos goles. Chivas ya ni metió las manos. Chivas ya ni metió las manos. La semana pasada tampoco pisó el acelerador. Contra Pachuca, dice usted. No, contra la universidad. No, no, no pisó el acelerador. Ah, estuvo Fernando Guerrero. Fernando Guerrero. El árbitro. El árbitro. El árbitro, profesor. Pero Álvaro, tenemos que ser conscientes que en esta serie y la cantidad de partidos que jugó Chivas contra América, llegó a un punto crítico Chivas a punto de que a lo mejor echaban a su entrenador. A partir de ahí, Chivas tiene una reacción, una mejora colectiva impresionante. Perdón. Tanto es que, ¿cuántos puntos? Gago jamás estuvo en riesgo. Gago jamás estuvo en riesgo, profesor, por Dios. La incorporación del Tibas se pulvera, compañero, ¿sí? En verdad, se ve mejor todo el equipo. No, es que es Becker Power para muchos de ustedes. No, 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 se ve mejor todo. ¿Se ve mejor? Todo el conjunto. ¿Me pueden recordar? ¿Me puede explicar una cosa, profesor? El conjunto ha mejorado. Le suplico. Ha mejorado el conjunto, Onel. Encarecidamente. Es un buen jugador. Me arrodillo para que me explique algo. Este selección nacional. Profesor, si el Calaver Valdés también fue de selección nacional, Chiquis García también fue de selección nacional y no lo merecía en ese momento. O sea, cuando dicen, es que fue de selección nacional, en la selección mexicana ha pasado de todo lo que va. Es de selección nacional para mí. Nada más quiero preguntarle una cosa. Sí, señor. ¿Por qué el Tibafones fue el principal espectador en los goles del Puebla? ¿Por qué no reventó, rechazó, cortó? Le pasaron así. Es que ahí estaba también Chiquete, estaba también Loso González, o sea. ¿Y el Tibafones? Pues también estaba. ¿Y el Tibafones? Junto con todos los demás estaba. Compadre, ¿tú me vas a decir que es un buen defensa el Tibafones? Mejor que lo que tenía, sí. ¿Mejor que el Pollo Briseño? Mejor que lo que tenía, sí. Por eso, pero la discusión es esa. Nadie está discutiendo si el Tibafones está para la copa. Es que ustedes, ustedes, me ponen guau. El Tibafones está para hacer mejor a Chivas. Ponme otra vez los rivales, los últimos rivales. Ponme otra vez los últimos rivales, por favor. Pero son Pachuca, Monterrey y América entre ellos. Dígete nada más. Compadre, pero no solamente es el resultado, es el funcionamiento. ¿Ok? Claro. Sí, 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 sí. América los exhibió feo. 0-0. Los exhibió feo. Además, quiero recordarte tres golpes de la América y aquellos, como es la costumbre de los defensas de Chivas, corriendo en dirección a su portería, que es pésimo. Contra Querétaro, no pesa nada Querétaro. Pachuca, ganan con un autogol. Pachuca venía cansado de la CONCACAF. Puebla, en 10 minutos terminó pidiendo la hora a Chivas. En Chivas terminó pidiendo la hora, dos goles. Contra Monterrey, una expulsión. Y contra América, los exhibió feo. Crean que ha mejorado, crean. Mejor de venza después de la jornada 2. ¿Te borró del teléfono del Tibafone? No, no tengo su teléfono. Lo que usted quiere decir es si me bloqueó de alguna red social. Tengo la duda, nada más si te borró. Tengo la duda, nada más si te borró.